Que calor, que calor que tengo, son que levanten las manos como yo El que quiera a mí no hay cartón, el que quiera a mí no hay cartón Y las manitos de ahí, yey, 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 yey Supermercado, supermercado Y ahora suena un poco, suena un poco Que calor, que calor, oh, 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 oh Que calor que tengo, son que levanten las manos como yo El que quiera un vino en cartón 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 Que levante las manos y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante las manos y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante las manos y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Gracias por ver el video